No se cubrió la totalidad, sino que la asignación fue insuficiente. Esta Asamblea Legislativa en dos ocasiones ya ha dado el salvataje, por decirlo así, o le ha corregido la plana al gobierno solventando esas situaciones. Primero con la asignación de los 55 millones hace unos meses, en el mes de agosto específicamente, para cubrir el déficit de esa contrapartida. Luego, por retrasos también en el pago y por otros motivos que tuvieron a la base, los retrasos de las obras también se requieren, y es por eso que hubo una nueva petición de Fomilenio para complementar. Y la Asamblea Legislativa también, evaluando todas las posibilidades y de manera responsable, la semana pasada actuó sobre sus facultades con un expediente que estaba vivo dentro de la Comisión de Hacienda para resolver lo más inmediato, que era una petición de asignación presupuestaria. Comenzó todo con la nominación de un ministro de Hacienda que no tiene las cualidades para representar una cartera de Estado tan importante, sobre todo cuando El Salvador se encuentra tan endeudado. La nominación de alguien así, solo su nombramiento, no sube las tasas de interés, porque las viñetas de incapacidad y además de irregularidad saltan a la vista. Y cuando esto se replique con otros funcionarios de alto nivel, se está generando una especie de caos. Mañana no vamos a poder salir a los mercados. O sea, a partir del año 2022, El Salvador no va a poder salir a los mercados a buscar dinero. Pero, ¿cómo vamos a pagar las deudas? Incluyendo el presupuesto general que nos han presentado aquí a la Asamblea, lo que menos habla es de reducir gastos. Lo que menos habla es de atraer más inversión a través de ciertas políticas públicas que se empiezan a generar desde lo que es la concepción de un presupuesto general de la Nación. Entonces aquí todo es seguir viendo de dónde nos endeudamos, aunque no importe cómo, cuándo y quiénes van a pagar semejantes deudas. Gracias. 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 Gracias.